Este es el último tema de Víctor Pérez, para ti ya nos vamos, aprovechen, último tema Tan bonita pero bien mentirosa Ándale jóvenes, a bailar sabroso Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, soy mexicano y respeto mi bandera Soy de los serios, aquí donde quieran Con mentiras, con mentiras, mentirosa Ahí son mis amigos de Son de Cuba Sonido Son de Cuba Y mi amigo Moisés Leo El barrio en la chaca Panchito el camarón El Richard y el trompa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices de buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres de Torres Eres muy bonita, y su ley Y su ley Y su ley Y su ley Tan bonita que tú eres Esa bonita y tan mentirosa Eres tan mentirosa Esa para Yasmin Barigueli Naci Lo tuyo es con ton ama Lo tuyo es con ton ama Cariño para Liz Enrique y su esposa Y sus hermanita Los hechos de peluche, Zacateco Y tan linda para ti mentirosa Vamos a casa de María Antonia Esta rumba no está en nada A hacer los revestes En la forestal A hacer los revestes Y vamos a hablar Solo música de mi clase Este tema para gozar y para bailar Se enamoran de los alza La peque de parte del furcio El baño de la pandilla El sábado de Carmen Que me traicionó Buñado Bonita pero mentirosa Amiga Carmen Ahí está Luisito Se encuentra en Los Ángeles Ahí Adelio Luis Con el toque musical de Víctor Pérez Con el toque musical de Víctor Pérez Panodispal Adelio Luis Salsa Cura Letra Barandisco Los Not wissen Buf Hoy presentes El famoso Torres Sabor La banda de los series La bandota de la brecha El loco arrumbando El furcio Beto El Yair Los series ¡A los vamos señales! Este es el último pie Ahí están las chicas traviesas Para mis amigos las chicas traviesas Tito Pérez Amistad Ese tema Para todas las chicas de Coatepec Un besito Son las chicas lindas de Coatepec Este tema para Susana Es parte de Polo Amiga Susana Cuento la lindica mentirosa Contigo no puedo estar Lo tuyo es cuento na' mal Lo tuyo es cuento na' mal Tan lindica mentirosa Contigo no puedo estar Eres una Eres una Agoniza el tema y se va Agoniza la salsa y se va Echa te valla Echa te valla Tan lindica mentirosa Contigo no puedo estar Y se va la mentirosa 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 Organizaciones Fernix El Chivo Mayor La Parca Eso no puede estar Solo valla Víctor Pérez Imagen y audio Con calidad Vamos y caballeros Hemos terminado ya La presentación de su servidor Víctor Pérez De Sonido Amistad Caracas Solamente antes de retirarnos Queremos comunicarles